Dudes, toco madera, esta cosa ha muerto, no sé por qué lo usaban tanto, está bien feo ese casco Muy bien dudes, vamos a agarrar al wey que viene por acá Ay, esto es todo excelente wey Excelente, tibes Mira, aquí viene un wey Jeje, wey Wey, alguien me disparó Ay, este wey era el enemigo, qué pedo Muy bien dudes Oh dudes, lo siento Voy a poner una granada aquí luego, luego No va a ser nada esa granada, solo va a estorbarme Muy bien Muy bien Oh, no mames, wow Vamos a agarrar a este wey Muy bien Ahora vamos a agarrar a este wey que viene allá Oh dudes Oh, buena teammate, excelente Ay wey, quítense Ay wey Ay cabrón Concha lora, mira Ay wey, no, a la ver Ahora perro Ahora pendeja Ahora pendeja por dos Muy bien dudes Ay wey, no, 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 no Oye, oye, oye Ay wey Ah teammate, eras la carnada wey Hello cutie pie Ese bato Ay teammate Casi desperdiciamos a mi valentí Pobre perros Muy bien Todo teammates Mira voy a poner una barricaduca aquí Que ese wey me va a madrear Gracias teammate Gracias ¿Quién viene acá? No sé, bueno Necesito recuperarme para darle la madre a ese wey Y a este también No Pinche Cola Este wey va a venir aquí No le viene una pinche des No mames Oh Oh Cuidado Disparenle cabrones Muy bien Verga Ay cabrón Ay cabrón Ay perro Bueno a ver Vamos a agarrar al tipo que me estaba disparando hace ratito ¿Verdad? Ándele pinche Toma bitch Quiero un pinche 7-Col Quiero un I made this for you Quiero una novia Me va a sacar Me va a sacar ¿Verdad? Me va a sacar pinche bungee ¿Cierto? Hubiera estado mejor que Güey me va a sacar otra vez ¿Verdad? Sobres Empezado Empezado Con el pendejo De little patron Nah No es cierto No te creas amigo Tú nos vas a cargar Ya Ya Chingados Bueno Chingados No Ándele Pendeja Claro Si bungee no me pusieran juegos empezados ¿Verdad? Estaría bien vergas Pero no Siempre dice Ay vamos a Cómo cagar al mada Lo más que se pueda Ay Pinche madre Ya bungee Con una chingada Ya somos 12 Dale cabrón Rápido Gracias I love you Un beso De la Mira Deja que pongan su granada Yo voy a poner la mía Ahora perros Está Excelente Cabrón Yo voy a agarrar A aquel güey Muy bien Vergas Muy bien Muy bien Lo hubiera matado Con mi Drang Para que me den Balitas extra ¿Verdad? No A ver Pinche ¿Dónde está? Ay cabrón Me tardé mucho En bajarlo ¿Creen? Ahí ese perro Ven güey Ven Ah Tú Tu escopeta Cabrón Bueno a ver Vamos a salir aquí ¡Hora perro! Oh Muy bien Vergas Vamos a agarrar Este güey ¡Hora perro! Oh Ay güey Oh Pendejas Vámonos perros Ahí ese ¿En serio No se murió? Bueno ya Ah cabrón Mira Fue un triple No Muy bien Muy Muy bien ¡Hola perros! Voy a venir de este lado A ver si puedo flanquearlos Ay güey No Muy bien Chingados Amo este pinche casco Y lo van a nerfear No mames Me van a dejar matarlo a mi A ver pinche zorrito A ver tu pendeja Muy bien Bueno a ver si agarro a este güey Si me hace daño No mames 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 muy bien si me hubiera hecho daño estaría mejor verdad pero bueno de la peluzgaste vamos a la verge, vamos a agarrar el tipo que viene a pegar ah pendeja cae ese perra toma venga teammates vamos a partir ibéricas mira mi sombra, no había visto como se veía mi sombra escucha a alguien atrás y le dije llámame a ver donde esta este wey jajajaja bitch changos me voy a agarrar al mismo cabron verdad porque se trata de vengarte con este casco entonces si no me vengo que sea la de mi mira bien otra vez tú tuviste suerte la primera vez cabron entiéndelo ese tipo me quería hacer snipes a través del vidrio que buena onda no soy el mas pendejo de aqui right muy bien mira tengo venganza oh oh muy bien cabron muy bien vamonos para aca mira alguien va a querer agarrarme muy bien muy bien ahora vamos a agarrar de un tiro aquel cabron que esta allá allá oh oh no mames a ver alguien que salga por favor bye have a great time ay cabron no todos no todos no todos no todos gracias ay oh en la rodilla hay un cabron a ver Y el Maba Mama, ¿verdad? Mira, ya viene un güey por allá ¡Ah! Güey, ¿por qué cambié? Qué pinche idiota Bueno, voy a agarrar a este güey con mi showldi ¡Hola, perro! Y aquí Ah, mira a este güey Y aquí voy a usar mi super ¡Hola, hijos de su Pink Floyd! Muy bien, mira, salió alguien ahí en spawn ¡Qué mala onda! Cuidado atrás, dudes Que va a salir un merica con escobo Alguien va a salir aquí Pensé que iba a salir alguien con escopeta Lo siento, dude Tú eras mi teammate la vez pasada Pero Las cosas han cambiado ¡Chingados! ¡Jeje! ¡Ah! Muy bien Yo creo que van a ir acá por mi teammate ¡Ay, cabrón! Aquí ¡Muy bien, dude! ¡Toma, pinche! Comida 2 ¿Qué vas a agarrar a este güey de acá? Muy bien ¡Wey! Fallé mi pinche tiro de 100 bolas 100 bolas, güey 140 y vergas, ¿no? Bueno, a ver, ya se lo acabo la amo ¡Hora, perro! ¡Ah! ¡Qué buena granada! ¡Hora, perro! Dije Muy bien Aquí viene alguien ¿Por dónde vienes, cabrón? ¡Bien! ¡Ah, dudes! ¡Ay, cabrón! Escopeta Bueno, dudes Gracias por acompañarme hasta el final Dudes Ya se murió esta madre Ya no tienen que preocuparse Y bueno Espero que os haya gustado el video Y espero verlos muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Adiós!